Amigos, acá Brian Manosalva, ya me inscribí en Cheroti, te dejo invitado, anda a darle like. Hola mi gente de Cheroti, hoy estamos acá con... Brian Manosalva. ¿Cómo estás Brian? Un gusto, todo bien. ¿Todo bien? ¿Listo para el reto? Así es, todo listo. Entonces, ¡juegue! ¿Jugar en San Luis es? Muy bueno. ¿Ciudad Natal? No, Imperial. ¿Lugar para vacacionar? Viña. ¿Campo o playa? Playa. ¿Ídolo en el fútbol? Oliver Khan. ¿Liga en la que te gustaría jugar? Brasileña. ¿Comer o tomar? Comer. ¿Mejor jugador del clásico rival? Arce. ¿Película o serie favorita? Paso. ¿Compañero más tranquilo? Disculpa. ¿Compañero más tranquilo? Gonzalo Busto. ¿Tu mayor miedo? Fracasar. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Messi Cristiano? Cristiano. ¿Casa de departamento? Casa. ¿Mejor árbitro? Paso. ¿Periodista youtuber? Paso. ¿Pasatiempo favorito? Estar con la familia. ¿Whatsapp o llamada? Whatsapp. ¿Perro o gato? Perro. ¿El hincha de? De Nueva Imperial. ¿Sur o norte? Sur. ¿Peor equipo de primera? Paso. ¿Con bar o sin bar? Con bar. ¿Música favorita? Reggaetón. ¿Suchi o pizza? Sushi. ¿Avión o bus? Bus. ¿Mejor amigo? Víctor Campo. ¿Cantante grupo favorito? Paso. ¿Mate o cerveza? Mate. ¿Perder una final con tu clásico rival o descender? Perder una final. ¿Compañero más odioso? Parada. ¿Libertadores o champion? Libertadores. ¿La cancha más difícil es? Paso. ¿Casa o disco? Casa. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿De día o de noche? De noche. ¿Vidal o Alexis? Vidal. ¿Jugar más canchero? Vidal. ¿Circo o cine? Circo. ¿Frío o calor? Frío. ¿Mejor relatón? Palma. ¿Caminar o andar en auto? Caminar. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Parrillero o catador? Parrillero. ¿Mejor en tu posición hoy? Hoy Nacho González. ¿Año nuevo o Navidad? Año nuevo. ¡Tiempo! Entonces ahora vamos a ver el resultado. Bueno Brian, ¿cuántas crees que respondiste? 20 arriba de 20. Mira, casi el doble, en realidad más que el doble porque contestaste un total de 41 preguntas. Así que, súper bien. ¿Qué jugador del plantel te gustaría invitar? Me gustaría invitar a Sebastián Parada. ¿Sebastián Parada? ¿Cuántas crees que va a responder? 20, él responde 20. A él le va a costar más. Vamos a ver cuántas va a responder. Pero, así que, bueno, Brian, muchas gracias por haber participado. Muchas, muchas, muchas gracias. Así que, dejamos a nuestra gente de Cheroti que se sume a las redes sociales, que se suscribe al canal, que active la campanita, que le dé me gusta a este video y que queden atentos a los próximos videos. Así es, porque yo ya lo hice. Hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.